Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar el tiempo de bloqueo de pantalla en Fossibot F101. Pues vale, para esto entramos en los ajustes y luego pasamos a la pestaña llamada Pantalla. Bajamos un poquito y bajo la sección de pantalla de bloqueo tenemos tiempo de esperar de la pantalla. Pues lo pulsamos y de la lista podemos seleccionar una opción que nos más guste. En mi caso será 30 minutos, vale, podemos salir de aquí y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego.